Mataría dragones, ciclones por irte a encontrar Desde México, Luis, Santander, Colombia Y sentir la gloria de estar a tu lado Porque hoy yo siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en todos los oídos Y sentir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso, eso enmazaré Aguáltamela Por asegurarte Ya se me olvidó Si ya me voy Yo te entrego lo más bello que tengo Que es mi libertad Por poder mirarme en tus ojos Bonitos Y mirar la gloria de estar a tu lado Porque hoy yo siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos Y sentir la gloria de estar a tu lado Porque hoy yo siento que te necesito Porque hoy soy mazaré Vamos a cantar Vamos a cantar Por tu amor que tanto estoy Por tu amor que tanto estoy Por tu amor que tanto estoy No, la misma Dame, regálame esta Tranquilo Por tu amor que tanto Después de esta ¿Te puedo decir algo? No, Angelito Angelita ¿Te puedo decir algo? Es la mujer más bella de Costa Rica Muchas gracias Cuídate Hermano, te va a aparecer una Costa Ricencia que son mejor No, no, no Oh, shit No, no, no Por tu amor que tanto Eso, eso, eso Hombre, ole Oye, ¿qué pasa? No sé Costa Rica, hermano Por tu amor que tanto Tanto extraño A ver, ¿y qué coño voy yo dentro de esto? ¿Qué coño, qué? No, no, no ¿Cómo se llama usted, me dice? ¿Usted se llama cómo? Italia ¿Y de Italia qué? Rey ¿Rey de qué? Real ¿Y usted es de Cuba? ¿Y de qué mar? ¿De dónde? ¿De Pinar del Río? ¿Y tiene un año de estar acá allá? Estaba tan bonita Y tan sensual Y algo que le quieren decir a los nicas Que más Que son lindos y bellos Oh, shit Ay, ChK Lo dijo una cubana Linda y bella Al mundo entero Y que dolor, y no miente porque te doy yo bonito y que yo tenía todo y lo perdí. Te pide, con tu melena esto, y tu mirada, y hasta después de tu luna. Ay, ay amor, ay que dolor, hoy puedo de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás sabré a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Hay hombre! ¡Hay hombre! No, 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 no. Aquí el hombre, el bárbaro, el bábarú, el Nicoya. Oye Nicoya, ¿dónde sos vos, Nicoya? ¿Nicoya? ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Yo te dije que de todas partes. Sí, no, 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 pero para el mundo entero. ¡No, no! Puta madre. Oye, tu hermana loco, no jodá loco. Ya, ya, ya. ¿Qué más? Ahorita que mencionaste a mi hermana, se va a cantar una canción. Dale pues. Ya deje la televisión ahora que no puede hablar. Esta canción la va a cantar mi hermana, es una canción muy controversial. ¿Seria? ¿Sí o qué? Porque vamos a decir de que una canción que se canta. Ahora tenés pricks, me gusta, me gusta. Escuchame el preámbulo, por favor Bueno, te estoy grabando Para el mundo entero Facebook, YouTube y Twitter Mira, yo sé que grabando Yo no voy a cantar nada porque soy un atrevido Sí, yo soy un atrevido Tienes razón Esa odiosidad Esa falta de respetación Para el mundo entero Desde Nicoya para el mundo entero Estamos en Miami Estamos en la casa De la señora, señorita Me dijo ella, me regañó hace poco Y desde No, esa no A ver, pero ¿cuál es la que te vas a cantar? Mi hermana va a cantar una canción que se llama Y andale Porque ella Porque ella Se canta cualquier cosa Pero es que Luis ni caso nos está haciendo ¿Qué mierda tiene una canción que se llama? Oye, ponle suave a eso Ya, ya, ya Respeta a Santander Está como cagando a este muchacho Luis la está cagando Ahí está el baño, para allá, papá Si te está cagando Cuando me cago huele feo, ¿eh? Oye, por derecho la estás cagando ahora Está de hundaraza Tú en la cancha y me dices cosas Ya, a ver Profesional, vamos Yo voy a estar a usted ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miren No pensarán Ay, que es por tu causa Que yo me Ando Emborrachando Y andale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuándo Dejan tus padres Y andarte cuidando Y andale Cada vez Antes me hablas Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando No, yo es que tengo Tengo mala suerte O es que me Está lloviznando Y andale Pero si vieras Cómo la paso Vaciando Botellas Y andale Pero hasta cuándo Dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Y me dicen Que soy un necio Porque me ando Emborrachando Yo a pesar De tus desprecios Yo quiero Seguir tomando Y andale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuándo Dejan tus padres De andarte cuidando Y andale Tranquilo 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 Aquí Aquí Cuidado 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 Aplaudir Un aplauso Bravo Bravo Si no le aplaudí Apláutale Muchachos Apláutale 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 Ya Si no puede Estar Sienten Apláutale Apláutale Adel Gracias.